¿Qué sucedió en la habitación 209 de este hotel? Ha llegado a nuestras manos este video grabado en el 2003, que resulta realmente estremecedor. En la habitación 209 del hotel Wistring pasan y quizás aún siguen pasando cosas de lo más raras. El video que veremos después de contarles un poco de qué va este tema fue grabado por las cámaras de seguridad del hotel cuando por la noche uno de los guardias de seguridad tuvo que acercarse a la habitación en cuestión porque se oían auténticos gritos que erizarían la piel a cualquiera. Vemos al guardia hablando por el walkie con un compañero mientras recorre el pasillo y se percatan ambos de que ahí no hay nadie físicamente hablando que pueda gritar de esa manera. El guardia se dispone a entrar en la habitación 209 y al entrar se encuentra en la habitación con todo el mobiliario desordenado y revuelto, pero a ninguna persona dentro de esta habitación. También asegura encontrar abierta una de las llaves de la ducha. ¿Qué clase de fuerza puede hacer esto? No obstante, esto no es lo más insólito. Cuando el guardia entra en el minuto 1 con 17 de este video que veremos luego, podemos ver que a su vez sale de la habitación una silueta medio transparente que acaba yéndose del plano de la grabación al ir hacia la escalera. Es de lo más inquietante visualizar esto por primera vez. Sin dudas, impresiona mucho. Muchos dirían que puede ser un fake y lo cierto es que podría serlo. Hay elementos que pueden hacernos sospechar. En primer lugar, que el guardia de seguridad entre en la habitación con la linterna, ¿por qué no antes prende el interruptor de la luz como se haría normalmente en una situación parecida? Genera algunas sospechas. Y en segundo lugar, resulta extraño el hecho de que una cámara de seguridad grabe a un fantasma y no se nos muestre la grabación del resto de las cámaras de seguridad que, como vemos en el video, sabemos que existen. Otros, por el contrario, han defendido la veracidad de este sorprendente video con estudios y análisis argumentados. Lo cierto es que, independientemente si el video es verdadero o falso, lo que nos muestra es un asunto de fascinación para el ser humano y su constante capacidad de buscar y tratar de entender y experimentar aquellos saberes que les son más ocultos, como el de la vida más allá de la muerte. A continuación veremos este video para que puedan ver y sacar ustedes sus propias conclusiones. Veamos. ¿Qué es el número 209? 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 John, just wait. We're going to get a hold of the police, so... I would wait for the police, John. Caleb, John's got to enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on, wait 1. John John, ¿er you there? Ok, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind He says no one's in there but that all of the furniture's been turned upside down and he says the carpet's been ripped up and the shower is on but nobody's in there Man, that's scary I'm officially freaked out now I'm out of here 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 Man, there's God They're leaving They're leaving paying attention to the stuff But this door might be necessary I'm out of here They're being gehty They're being eyed znajdive Tell me But this door doesn't love They're разделing You We Gracias.